hola chicas y chicos bueno en esta ocasión les traigo una reseña de unas plaquitas que están gigantes y bueno espero que les guste y son estas plaquitas de aquí les comento que las vi por una chica que sube vídeos acá en youtube no va me parece que se llama no va no recuerdo su canal pero bueno si recuerdo lo busco y lo dejo aquí en la cajita de información para que pasen a verla y bueno son estas bellas plaquitas es un paquete de 15 plaquitas y como ven están súper súper grandes miren abarca todo mi mano y bueno lo que se me hizo bonito de estas plaquitas es su forma como traen en esta parte de acá un dibujo más y bueno son estas de acá y traen su plástico protector y miren les comento que esto es lo que me gusta de aparte de venir toda la plaquita que está gigante de traer diseños trae este diseño aparte la anterior que les mostré es la número 15 la número 14 la número 13 la número 12 la número 11 me recuerdan algunas trajitas pero no sé cuáles la número 10 la número 9 la número 8 la número 7 y esta me gustó bastante porque puedes tomar cada diseño de los que trae alrededor uno por uno porque se presta en la forma en cómo vienen organizados está muy bonita la número 7 la número 6 la número 5 la número 4 la número 3 la número 2 y la número 1 ok voy a empezar en el orden en el que termino y bueno vamos a ver qué tal están de de marcadas el esmalte que estoy usando es el de handy es el azul rey bueno voy a antes de mostrarles a cómo estampan les quería mencionar esta de word pretty miren el tamaño de la de word pretty miren el tamaño de la placa que les estoy mostrando ahorita guau gigantes bueno ahora sí voy a estar usando el estampador de creative shop me parece que se llama guau miren esto bien bien bonito hermosas plagas bueno esta es la número 1 la número 2 y esta es la imagen de una chica guau guau bueno voy a tomar la siguiente voy a mover esta de acá la siguiente es la número 3 y es de flores están súper marcadas las imágenes súper súper bien la siguiente es la número 4 la siguiente es la número 5 la siguiente es la número 5 me encanta cómo se queda la imagen súper súper marcada la número 5 acá no se quería venir conmigo la número 6 bien 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 marcado me gustó bastante la siguiente la siguiente es la que les digo que me gusta porque puedes tomar una imagen por separado un ejemplo voy a tomar el búho y yo pienso que se van a venir otras imágenes acá miren qué linda miren qué linda miren qué linda esta parte de acá está la número 8 aunque esta no la tomó muy bien vamos a tomarla nuevamente le voy a raspar de diferente forma ok 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 esta sí no quiere no voy a tomar el palito este para limpiar y bueno aquí ya me manche voy a tomar la tarjetita tiene esmalte y no esta parte no quiere agarrar vamos a tomar esta parte a ver no no he limpiado las plaquitas no les he hecho ningún ningún este proceso así es que voy a limpiarle aquí y ahora sí voy a rasparle nuevamente en diferente dirección y no chicas la número 8 es así no quiso pero le voy a intentar más tarde con otro con otro es esmalte con otro estampado a ver qué tal ok ok esta está muy bien y ya no les muestro en el este porque ya está muy sucio la siguiente es la número 10 y esta es una mariposa gigante bastante bien no le raspe bastante fuerte así es que está bien la siguiente es la número 11 y esta voy a tomar aquí la imagen de una granja que se ve aquí se ve la casita aquí se ve la casita voy a limpiar en diferente dirección no voy a limpiarle esta no está muy marcada la imagen la número 2 la número 12 no se siente muy marcado voy a tomar nuevamente de otro lado de la plaquita le raspe un poco más fuerte no está muy bonita quería ver este diseño que viene como de corazoncitos y de flores pero no voy a cambiar de estampado y voy a cambiar de esmalte a ver qué pasa voy a usar este esmalte y voy a usar este de wistonia a ver qué tal vamos a darle una oportunidad para que no se diga ok ahí está miren ese es el diseño que quería como de rayitas y cuadros ok así es que es el esmalte es el estampado bien chicas estoy alegre ya me estaba enojado la siguiente es la número 13 de esta voy a tomar la imagen que está aquí miren qué linda ok y voy a tomar y voy a tomar esto de acá no sé qué dicen miren el leoncito que lindo ok entonces esa sería la 13 14 voy a tomar el búho que está aquí en el centro no voy a poner un poco más de esmalte no agarro bien quiero que agarre todo el búho ahí está bueno espero que les guste esta reseña que no se les haya hecho muy muy larga y ya nada más nos faltaría la número 15 pero ya sólo se las muestro así para no hacerlo más largo bueno hasta luego no 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 no